Les comentamos que a continuación vamos a iniciar una conversación con una hermosa mujer, una venezolana ejemplar que desde muy niña ha entregado su talento a la televisión, no solo de acá de Venezuela sino de toda Latinoamérica Ella le gusta animar, le gusta bailar sobre todo y en algún momento nos puso a rugir ¿Quieren saber quién es? Aquí está Próxima vez que me busques para hablar sobre mi relación de amistad con el Maestro Máximo te voy a tener que golpear ¡Ay, cálmate! ¿Cuántas noches lloraré por él? ¿Cuántas cartas volveré a leer? ¿De qué sirven los campos si no hay que sembrar? Si quemamos y el suelo se puede dañar Y le pido a todos ellos que hagan también todo lo que hago yo Rujen con los autos de felicidad, es donde los vivimos a trabajar por el salón ¡Qué alegría tener en este instante a la hermosa Yalimar Salomón! ¡Bravo! Yalimar, bienvenida a La Brújula, ¿cómo estás? Emocionada, mira cómo me pusieron de ver todas esas imágenes, ¡guau! ¡Qué hermosos recuerdos! Claro que sí, mira Yalimar, queremos que envíes desde ya un saludo a toda la gente que desde acá de Barquisimete y todo el estado Lara, apenas yo recuerdo, sabe, bastante tiempo atrás, nos dijeron El Club de los Tigritos con Wanda Yalimar viene para acá ¿Cómo te sientes de compartir de nuevo con el público larquisimentano que te ve en este instante por preparar televisión? Mira, demasiado contenta de poder tener esta oportunidad de contactar con el estado Lara, bueno y con Venezuela, con mi tierrita amada que tanto extraño ¡Qué maravilla! Yalimar, tenerte en este momento nos hace recordar muchísimas cosas bonitas de esa televisión en la cual disfrutamos del talento de ustedes en ese club maravilloso donde había talento para regalar en todos los sentidos actuaban, bailaban, animaban, hacían presentaciones y todo lo demás ¿Qué recuerdas del Club de los Tigritos? ¡Wow! Bueno, imagínate, los mejores momentos de mi adolescencia fue una gran escuela para mí momentos muy emocionantes crecimiento a nivel profesional, a nivel personal todo positivo en realidad Es así Yalimar, bueno, vemos lágrimas en tu rostro esperamos que sea de felicidad, ¿verdad? de nostalgia con tantos recuerdos De emoción De emoción, es cierto Mira, eres una Yalimar, polifacética bailas, actúas, cantas y recordamos también tu participación en muchas telenovelas en muchas series está en tus planes de hacerlo nuevamente hemos visto que justamente ahora está muy de moda la plataforma Netflix hay muchos venezolanos interactuando llegando nuevamente a este medio cuéntanos, ¿te gustaría participar y cómo va esa faceta como actriz? Mira, la actuación siempre va a ser una de mis más grandes pasiones como lo es el baile, como es la animación todo lo que he hecho a nivel artístico el teatro, radio, lo que sea o sea, yo nací artista pero ahorita en este momento de mi vida estoy enfocada en darle vida a un proyecto personal que no puedo contar mucho me encantaría contar pero no quiero contar todavía pero tiene un poco que ver con lo que he venido haciendo pero no tiene nada que ver con lo que he dejado un poco al lado casting y participaciones en novelas para enfocarme en este proyecto espero muy pronto poder presentarle siempre pronto es que me estoy escuchando me estoy escuchando como si tuviera una puta voz que maravilla nos encanta que tengas también ese secreto para pronto develarlo al público te recordamos como conductora también vuelo a ver que los tigritos pasas a RCTV con Atrévete a soñar hiciste el resuelve de qué recuerdas de esa animadora de esa Yalimar animadora y hasta de boca en boca estuviste haciendo también mira, cada uno de esos proyectos tuvo su magia Atrévete a soñar fue mi salto de niña que venía de hacer tigritos a una Yalimar más madura aprendí muchísimo de mi compañero Nelson justamente luego después de boca en boca fue otro proyecto espectacular donde me enfocie muchísimo en lo que eran entrevistas tuve la oportunidad de entrevistar a grandes figuras como Salma Hayek Mike Anthony Hilderoy Santa Rosa Olga Cañón Thalía me abrió muchas puertas en ese sentido hice también otras telenovelas en RCTV entonces bueno tuve dos etapas que fue mi etapa en televisión todo lo que fue Club de los Tigritos por tantos años y luego a RCTV porque estos proyectos que les mencioné y todos me nutrieron de alguna manera todos tuvieron su magia Yalimar, hablando de magia yo recuerdo en aquel entonces porque prácticamente uno se inspiró cuando veía la televisión con ustedes recuerdo en esa época estaba el Club de los Tigritos de igual forma estaba Supercopoles por otro lado estaba Nubeluz por otro lado hablando de Nubeluz ellos han hecho diferentes reencuentros en diferentes años buscando revivir la magia de la música del show y todo lo demás allá en Perú y han hecho varias presentaciones también hay una página en Instagram que se llama el Club de los Tigritos también está TVT Tigritos donde buscan de una u otra forma hacer reencuentros lo han hecho ustedes desde el punto de vista 2.0 pero la gran pregunta es ¿en algún momento quizás ustedes, todo el elenco del club que actualmente cada una está en diferentes digamos localidades ¿han pensado quizás en hacer algún reencuentro algo especial en algún escenario? ¿se han planteado esa posibilidad? Mira, sí se planteó en una oportunidad y fue para hacerlo en Panamá eso ya hace como 5 años atrás quizás o más yo creo que no había tenido a Alana y Alana ya tiene 6 años pero últimamente no se ha vuelto a plantear sería fabuloso ¿no? Muy emocionante Mira, Yalimar déjame decirte algo aquí todos en la brújula somos fanáticos desde que estabas en el Club de los Tigritos y hablando de eso quiero que veas a continuación a nuestro compañero Mauro porque decidió hacer el Tigrito Shalen no sé si lo has visto por allí porque muchas de tus excompañeras del Club de los Tigritos se unieron a eso y con esto vamos a retarlo a que tú también lo hagas así que atención este Tigrito Shalen para que tengas allí una idea de lo que va A ver, a ver Vamos a rugir que ya va a comenzar el Club de los Tigritos con sorpresas de verdad y venga a revisar tu fantasía ¡Bruja de lo que va a comenzar! ¡Pruja de los santos de felicidad! ¡Es donde los Tigritos se trabajan a comenzar! ¡Bravo! ¿Qué tal? Mira, ¿Aceptado el reto? Cuéntame, Yalimar, ¿estás ahí? ¡Guau! No, es que Mauro se sabe la coreografía mejor que yo Mira, y ahí vimos a Roxana No me acuerdo de esta coreografía Mira, pero viste, hay muchas compañeras del Club de los Tigritos que se unieron a eso Faltas tú, comprometida a hacerlo Tengo que aprenderme la coreografía de nuevo Mira, quiero comentarte algo, Yalimar, específicamente para hacer ese Tirito Challenge Yo siempre he considerado que en el Club de los Tigritos hay grandes bailarinas, grandes bailarinas y recuerdo de las, siempre hay un monitor a la hora de hacer un baile, y para mí, para aprenderme las coreografías de los Tigritos, tú eres esa monitora Yo veía cómo bailaba Yalimar Y si no bailaba Yalimar, veía a tu hermana que también lo hace maravilloso Entonces, bueno, ahí te dejo eso para que me acompañes en cualquier momento que lo puedas hacer, ¿oíste? Tan bello, tan bello Tú sabes que Juan y yo hicimos un reencuentro hace unos años acá, hicimos una obra de teatro que se llamó Más rayas que una tigrita Y y en la obra tuvimos que refrescar pues el Opel y todo esto y lo logramos lo logramos creo que lo puedo volver a lograr Muy bien, qué maravilla Yalimar nos encantan esos recuerdos Cuéntanos cómo está tu hija Yali ahora eres madre también quizás el público no ve esa faceta tuya pero cómo es Yalimar de madre Mira, aquí tenemos una amiga tuya Carolina Conca está con nosotros y te manda saludos, ¿oíste? ¿En serio, Caro? Ajá Caro, ven, pasa venga, Caro vente, vente rapidito permiso del director Póngase aquí Mírala Aquí la tenemos Yo he trabajado con ella mucho y en Telemundo nos vemos nos hemos encontrado o sea, abrazos, besos y lo impresiona Mira, ¿qué le dice Yalimar a Carolina Conca? que tiene un concierto de embarquechimiento el jueves Sí, manita voy a estar aquí Claro, qué rico qué rico Mira, tú no sabes las ganas que yo tengo de irme un ratico para Venezuela pero ahorita estoy enfocada aquí en este proyecto que pronto les contaré y, ay, pero qué rico que estés allá Te lo juro fue un encuentro de sentimientos Yali montarme en el avión ya cuando salí de Santo Domingo y decía voy para Venezuela en serio qué rico estoy yendo a Venezuela y subir la guaira y después ahorita aterrizar en Barquisimeto y decía es que estoy aquí estoy aquí Sí, estoy con el estado nada más con el cuento bueno, mira disfrútate cada segundo Yalimar tu tema favorito de Carolina Conca ¿cuál es el que más te gusta de Carolina el tema? Ay, Dios mío no sé refrescame uno porque ahora no me acuerdo a mí me gusta mucho el de amor de locos este amor de locos fuego y fantasía donde tú eres cielo yo hago aquí salina si, viste, viste ¿dónde va a ser el concierto? en el Hotel Las Trinitarias Suite es este 5 de mayo mami vamos a celebrar una noche de reina eso donde vamos a estar cantando junto a Scarlett Linares y a una gran artista también que está súper hermosa Ana del Castillo así que son tres géneros en la música llanera tenemos el vallenato y obviamente el tecno merengue como no me digan mi chiquita que tú decí que estén gañando eso ¿cómo es el éxito del mundo en ese concierto? ¿cómo mami? que todo el éxito del mundo en ese concierto amén 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 te lo recibo así es te quiero un montón mi amor que maravilla que maravilla te quedas con nosotros por aquí claro ya le comentábamos de tu hija ¿cómo está tu hija? cuéntanos de ella mi hija está bella, sana y feliz amén lo más importante ay que belleza ay mira mira esa muñeca hermosa ya tiene 6 añitos y bueno bendición el futuro como crecen de rápido ya la mía tiene 18 años imagínate que bella que bella yo la vi ella con su panza bellísima además está bailando incluso mira tiene talento para bailar aquí en Salería como decía aquí en Salería así es le gusta pero está haciendo el gimnasio olímpica le gustan más las gimnasias excelente ay ya tendremos una representante una campeona olímpico yo voy a estar lista yo voy a estar lista ya tú verás y alimar confirmanos sobre un familiar tuyo que estaba en Barquisimeto era tu mamá era tu hermana tu cuerpo mi mamá vivió en Barquisimeto tu mamá correcto que bueno ahí está viéndome mami que bella eso que maravilla que bueno que bueno bueno Mauro el honor es para ti para que despidas esta hermosa tigrita el fan número uno el fan número uno bueno y alimar queremos que en este momento le envíes un saludo a toda la gente de la brújula de formar televisión en tu Venezuela que tanto te ama y que tanto te extraña hermosa y alimar bueno a ustedes el gran equipo de la brújula por tomar muchísimas gracias por permitirme tener este contacto con mi público venezolano se les quiere se les extraña siempre veo sus bendiciones y todos los comentarios bellísimos que me ponen a través de mis redes sociales los valoro muchísimo besos y abrazos amén y no podemos irnos sin que nos regales un ruge un ruge ajá claro ruge ella es la hermosa de Alimar Salomón desde acá muchísimo éxito en todos los planes que emprenda que seguramente tendrá el éxito garantizado muchachos gracias 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 Gracias. 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 Gracias.